John Wick, Aquaman, Jim Carrey y esta rubia protagonizan esta película muy perturbadora donde veremos desde mujeres embarazadas con armas hasta una secta de musculosos que comen personas. Por lo que el día de hoy en Loki te cuenta, te estaré resumiendo esta película muy bizarra llamada Amores Caníbales. Así que sin más relleno, mis panitas caníbales frescos. Comencemos. Esta historia comienza mostrándonos a una chica, la cual se llama Arlen, siendo desechada en un desierto de Texas ya que la han deportado de los Estados Unidos. Así que lo primero que hace es por supuesto comerse una rica hamburguesa y luego procede a caminar a través de este inmenso desierto. Hasta que se encuentra un auto viejo en el cual aprovecha para subirse y de paso pintarse los labios sin ninguna preocupación. Pero lo que esta rubia no sabía es que a lo lejos se estaba acercando un par de personas en un carrito de golf. Por lo que al darse cuenta de esto, salen chinga, pero para su mala suerte, finalmente terminan atrapándola. Al despertarse, vemos que Arlen está completamente encadenada, por lo que no puede hacer nada. Pero eso no es lo peor, ya que en eso, una de las personas que la había secuestrado, se acerca donde ella y le inyecta una sustancia de dudosa procedencia en el brazo y luego procede a agarrar una sierra, para finalmente cortarle su brazo. Así es, como están escuchando, pero esto no terminaría acá, ya que no contento con simplemente el brazo, también procede a cortarle una de sus piernas. Por otro lado, vemos que hay una secta de personas musculosas, haciendo deporte. Y hasta aquí, todos pensaríamos que no tiene nada de malo. Sin embargo, nos damos cuenta, que estos pendejos, tienen a personas encadenadas, las cuales se las comen poco a poco. De vuelta con nuestra prota, vemos que mientras pasa la noche encadenada, se le ocurre un plan, pero este no era muy agradable que digamos, ya que procede a cubrirse el cuerpo de popó, por lo que la persona que la había secuestrado, la desencadena, y procede a llevarla a otro lugar, para limpiarla. Así que Arlen, rápidamente en un despiste, agarra un fierro, y lo esconde, y en un descuido, le mete unos buenos chingadazos a la señora, hasta mandarla a la otra vida. Luego, comienza a escabullirse poco a poco, hasta que encuentra una patineta, y termina escapando, pero esto no iba a ser suficiente, ya que obviamente iba a terminar cansándose en algún momento, y peor para su mala suerte, una persona con una carretilla, comienza a acercarse donde ella, sin embargo, para su fortuna, esta resulta ser el mismísimo Jim Carrey, el cual no tenía malas pretensiones, ya que la recoge, y la lleva a un lugar seguro, llamado el Comfort. Cinco meses después, vemos que Arlen ya se ha establecido en este lugar, en el cual cabe recalcar, que no son caníbales, y que más que todo es como un pueblito, donde hay gente con patinetas, vendedores de comida, vendedores de ropa, y entre otras cosas más. Y por cierto, que Arlen tiene una prótesis de pierna. Por otro lado, de vuelta con los caníbales, vemos que Aquaman, acá en este universo, se llama Miami, y que vive con su pequeña hija, y una morena. Además, nos enteramos que uno de sus pasatiempos, es dibujar, y por supuesto, tasajear personas, para finalmente comérselas. De vuelta con la rubia, vemos que sigue un poco traumada, por lo ocurrido hace cinco meses, y de que buscará venganza, por los que le hicieron esto. Así que con un revólver, sale en búsqueda de los desgraciados. Y mientras ella caminaba por el desierto, logra ver una persona a lo lejos, y para nuestra grata sorpresa, nos damos cuenta que son la hija de Miami, y la morena, la cual estaba tendida en el suelo, porque se había hecho daño en la pierna. La cosa es que Arlen, comienza a interrogarla, hasta que termina hartándose, y termina metiéndole un plomazo en toda la frente. Pero eso no es todo, ya que lo hace en frente de la niña, la cual pone una cara, como si le valiese verga, y finalmente termina yéndose, con la rubia a confort. Pero con lo que no contaba Arlen, es que todo esto, lo había visto el mismísimo Jim Carrey, a lo lejos. Luego, vemos como Miami comienza a preocuparse de que no regrese su hija, y la morena, por lo que va en chinga en su búsqueda, y allí encuentra el cuerpo sin vida de la morena, pero en realidad lo que más le preocupaba, era su hija. Por lo que al ver que el Jim Carrey estaba por la zona, comienza a preguntarle, pero este no dice ni una palabra. Sin embargo, cuando se da cuenta que Miami es un buen dibujante, le pide a cambio, que lo dibuje, para darle la respuesta, por lo que luego de dibujarlo rápidamente, el pendejo finalmente le escribe la ubicación donde se encuentra. Mientras tanto, vemos como Arlen le compra un conejo a la niña, y de que le advierte, de que debe hacerle caso en todo lo que le diga, si quiere conservar el conejo. Así que luego de hacerle, que le delinee las pestañas, proceden a irse a una fiesta, donde vemos que todos alaban, y admiran a John Wick, el cual en esta película, se llama el sueño. Pero aquí lo más importante, es que mientras Arlen, estaba haciendo cola, para ingerir una sustancia de dudosa procedencia, pierde de vista a la niña, la cual finalmente, termina encontrándose con el mismísimo John Wick. La cosa es que el pendeiris al ver que la niña estaba sola, procede a llevársela, y mientras esto pasaba, la rubia comienza a alucinar, y termina saliendo de confort. Y mientras comienza a caminar por el desierto, alucina que está con Miami. Pero al día siguiente, nos damos cuenta que en realidad no era una alucinación, y de que realmente, el mismísimo Miami estaba con ella, por lo que éste comienza a amenazarla, diciéndole que si no le trae a su hija, la matará, por lo que nuestros panitas comienzan a caminar, hasta que a lo lejos una moto se acerca. De donde se baja una persona con un bidón de gasolina, y se lo ofrece a Miami, por la pierna de Arlen, por lo que luego de pensarlo por un rato, finalmente termina aceptando. Y otra vez, para mala suerte de nuestra protagonista, le iban a cortar la pierna, sin embargo, en un descuido, Miami saca un cuchillo, y se lo lanza, haciendo que éste se caiga y suelte a Arlen, pero esto no iba a ser suficiente, ya que para finiquitarlo, le hace el machete truco, y ya de paso, le corta un brazo, para más tarde comérselo, y proceden a irse en la moto. Sin embargo, en el camino, a la rubia le da ganas de miccionar, por lo que un momento se detienen, pero en eso, una tormenta de arena se acerca, por lo que Miami agarra una manta, y se cubre junto a Arlen, pero aquí lo inesperado, es que vemos como nuestra protagonista, intenta besar a Miami, algo totalmente raro. Ya en la noche, se ponen a descansar, y nuestra protagonista, aprovecha para intentar entablar una conversación con Miami, ya saben, sobre lo que hacían cada uno antes de llegar a este lugar, pero en general, nada relevante. Sin embargo, lo que sí es relevante, es cuando hablan sobre los tatuajes que tienen en el cuello, ya que a cada persona, que es desterrada en este lugar, se le tatúa un número, por lo que Arlen le muestra el suyo, y luego comienza a pedirle a nuestro panita, que le muestre el suyo. Sin embargo, cuando se lo iba a mostrar, ésta aprovecha para quitarle un cuchillo, y amenazarlo. Sin embargo, lo que no sabía esta rubia, es que nuestro panita mamado, no le tenía miedo, y comienza a acercarse poco a poco hacia ella, y aquí nuevamente lo perturbador, es que parece como si tuviese la intención de besarla, pero en eso de la nada, le meten un plomazo, en el brazo de Miami. Y para suerte de nuestra protagonista, resulta que la persona que disparó, es buena gente, ya que termina llevando a Arlen a Comfort. Y cuando todos pensábamos que esta rubia, ya iba a parar de hacer pendejadas, e iba a comenzar a vivir su vida tranquilamente. Pues estábamos muy equivocados, ya que nuevamente vuelve a salir de Comfort, y se dirige al último lugar donde estuvo con Miami, pero como no lo encuentra, agarra la nota de dibujos de nuestro pana, y se regresa a Comfort. Pero quien si logra encontrar a Miami, es nuestro panita Jim Carrey, el cual como es buena gente, atrapa un cuervo, para darle de comer, y le venda la herida. Ya al día siguiente, nuestro pana, lleva a Miami, donde se encontraba su moto, y luego comienza a irse. Sin embargo, Miami lo detiene, y le pide ayuda, porque está totalmente desorientado, por lo que Jim Carrey, Miami, saca de su carretilla, una esfera de cristal de Navidad, y se lo da, pero este toma a cambio, uno de los cuchillos de Miami, y luego procede a irse, dejando a nuestro pan amamado más confundido de lo que estaba. De vuelta con nuestra protagonista, vemos que esta vez ya se deja de pendejadas, y se pone a buscar a la hija de Miami, por todas partes, y cuando ya se estaba dando por vencida, ve como por su costado, pasan señoras embarazadas con armas, de las cuales, una tenía a la niña. Por lo que se da cuenta, que nuestro pana el sueño, es el que todo el tiempo tuvo a la niña. Por lo que nuestra protagonista, con un par de ovarios, se dirige al lugar donde vive el sueño, y ya dentro vemos, como un montón de sustancias ilegales, y como todas las embarazadas, sirven al sueño. La cosa es que nuestro protagonista se pone a conversar con el sueño, pero más que charlar, se pone a filosofar, y a decir metáforas. Sin embargo, lo importante de esta conversación, concluye, con que Arlen le quiere servir, como el resto de las embarazadas, por lo que este finalmente la acepta, y la llevan a una habitación, donde una de las embarazadas, la estará atendiendo, por lo que Arlen, se va por un momento a otro cuarto, y ya allí, nos damos cuenta que la pendeibis, tenía un revólver escondido en su prótesis, el cual saca, pero se le cae, lo cual provoca un poco de ruido, por lo que cuando la chica se dirige a la puerta, para preguntarle si todo está bien, Arlen aprovecha esto, porque cuando abre la puerta, la apunta con el arma, y la usa como rehén. Arlen la lleva a la sala, y comienza a amenazar al sueño, diciendo de que si no le entrega a la niña, le meterá un balazo a la rehén, por lo que finalmente no le queda otra opción, de entregarle a la niña, y de esta manera, procede a irse de confort, pero antes deja escapar a la chica que tenía como rehén, y ahora sí, va en búsqueda de nuestro pana en Miami, y mientras conducía, a través del desierto, nuestra protagonista ve, como una moto a lo lejos se acerca hacia ella, por lo que saca su revólver para defenderse, pero, acá nos damos cuenta, de que la persona era Miami, por lo que finalmente nuestro panita mamado, logra reunirse con su hija, pero cuando estaba a punto de irse, Arlen lo detiene, y le comienza a preguntar, si tiene planes que hacer más tarde, por lo que Miami confundido le responde, que está mal interpretando las cosas, pero nuestra protagonista, no está para nada confundida, ya que realmente se ha enamorado de Miami, sin embargo nuestro panita mamado, comienza a decirle, que este lugar es peligroso, y de que solo hay muerte en este lugar, pero esto no le importa a Arlen, y luego procede a agarrarle de la mano, pero su hija lo separa, y comienza a decir que tiene hambre, y de que quiere comer de los espaguetis que le daba el otro señor, por lo que Miami aparta un momento a su hija, y se lleva al conejo para sacrificarlo, y para que finalmente se lo terminen comiendo, y de esta forma, mostrándonos que Arlen, al final se quedará con Miami, y su hija, ya que ambos al final del todo, están enamorados, pues que más les puedo decir mis panas, esta película empieza mostrándonos, como le cortan la pierna a nuestra protagonista, y termina mostrándonos, como se enamora de un caníbal mamado, simplemente algo sin sentido total, supongo que la moraleja de esta historia, es que siempre lo que al final importa, es el amor, el amor heterosexual, pero bueno, este ha sido el resumen de hoy mis panitas, regálame tu suculento like, si te ha gustado el video, suscríbete si quieres ver, más resúmenes como estos, y déjame saber en la caja de los comentarios, que te ha parecido la película, conmigo será hasta el próximo video, les mando un fuerte abrazo, y de paso un besito en la colita, vais vais vais. ¡Gracias!